No te pongas bruto Que te la ve Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti y tú por mí y se mata Yo sigo tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena al lado mío Yo de aquí no me voy Yo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los 22 Yo soy loca conmigo Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Y te hace ya te contar soy con todo este capricho Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no viajas con un rifle porque me voy Yo no tengo la culpa de que tú te enamoré mientras él te compra flores Yo compro conmigo Yo soy loca con mi tigre Cuando me arroya es mejor y mira eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Dios mío Se con algo rata No te pongas bruto Loca, loca, loca Quítela, baby Loca 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 Él está por mí y por ti borró Borró eso que tú tienes tú y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca Loca Soy loca con mi tigre Loca, loca 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 Loca